Y que onda PeopleGamer, como están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien, mi gamer que es M.K.I. Carré y bienvenidos a otro enfrentamiento en esta ocasión, nos tocó jugar a los chicos de KRN vs el Team 4K y aquí como siempre comentando con nosotros, M.K.I.O.P.Tiger. Gente, muy buenas noches y bienvenidos a este séptimo día y pues ustedes se preguntarán qué pasó con el segundo match, bueno Envy decidió no jugar, pues bueno XGG para ellos, entonces se suspenden los match de Envy y pues nos saltamos hasta el tercero, vamos a ver otra vez a los Killer Revolutions o Revelations o algo así, contra los 4K, a ver si se ven también como un 4K. A ver si es un 4K o resultan ser 720p o 480 interpolados, entonces pues bueno y pues así están los marcadores, Killer Revelations está en la primera posición y pues vamos a ver porque 4K está en segunda y pues se van a jugar, estos se complicaron las tablas, se van a jugar, ay cabrón 4K contra 4K, pinche Tiger wey, tú si eres bueno wey para poner el mismo equipo contra el mismo equipo wey. Así, por lo menos asegura 4K puntos, por lo menos exactamente, pinche Tiger, cuánto te pagó este wey de los weys de KRN Tiger, dinos, pues ya estamos listos Dika y pues vamos a darle y vamos a escuchar a los chicos de KRN y pues bueno, un saludo este a todos los que nos están viendo, más de casi 200 personas, este. Gracias. Viendo todo este rollo, gracias, gracias, gracias a Leo Azteca, Azteca Haven, cómo estás, aquí viendo la liga por mi cel, soy Azteca, un saludo, un saludo, gracias Azteca por estar al pendiente aquí del Twitter, nos mandó por ahí como está viendo desde su celular, ay gordo, gracias gordo. A ver, te amamos, entonces este, pues vamos a hablar de esta ocasión que va a ser prácticamente la última, la última partida que escuchamos a los chicos de KRN, así que vamos a ver sus callouts y vamos a ver cómo lo hacen y también para escucharlos, a ver si tienen una voz sexy, son niños o a ver qué chingados nos van a contar los chicos de KRN. Vamos a escucharlos, vamos. Nadie, 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 nadie. ¡Huyo tío, atento, atento! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Parte, parte, 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 parte! ¡Eh, yo me bajo, yo me bajo! ¡Miso para atrás, mira para atrás! ¡Eh, granada con ustedes! ¡Ganada con ustedes! ¡No me da granada! ¡Lanzaron, lanzaron, lanzaron, lanzaron! ¡Lanzaron, lanzaron, lanzaron arriba! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Estoy abajo, estoy abajo! ¡Dígame si viene de arriba! ¡Oh, Gumichu, Gumichu, atento, atento, Gumichu, no te duermas! Sí, aquí tengo uno, aquí tengo uno. ¡Alex, güey! ¡Alex, cubre la... cubre la... la rampa, güey! Hay uno aquí, creo que hay uno aquí, güey. Hay uno ahí, el spam, el spam, no te distraigas, tío. Ahí, güey. ¡Gumichu, eh, güey, Gumichu, tienes que tener atento, tío! ¡Eh, estoy aquí, estoy aquí! ¡Cuidado, aguanto, aguanto, aguanto! ¡Marca, marca, marca, marca! ¡Abra, aguanto! Oigo en español, tío. Está en la barricada. ¡Holines, macho, neta! No sé, güey, yo estoy tan abarricada. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Polpa, tío! No, pues bueno, eee... No sé. No sé si hay algún reclamiento... Un reclamiento anti... anti-europeo. Mira, eh, eh, creo que podemos matar, eh. No, 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 no. Ahí vino nomás el martero, güey. Tenía que decir que nomás era para... para gringos, ¿no? ¡Ya puedes, pucharro, pucharro tú! ¡Wismichu era! ¡Hm! ¡Ojo, puchar, puchar! ¡Eh, hay dos! Yo solo había visto uno, güey. Está aquí, güey. ¡Wey! Estoy rocking. Ya me llegaron para atrás de la pantalla. ¡Misa para atrás! ¡Misa para atrás! ¡Eh! ¡Puedo cruzar ese! ¡Puedo cruzar ese! ¡Uy! ¡Ojo! Alex, 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 tío. ¿Dónde está ligas, tío? ¡Ojo, tío! ¡Atento! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que cerrarlo, ¿no? ¡Está escondido ahí! Digo, la pregunta del siglo es... ¿Cómo podrás... ¡Lanzar plaga a mí, güey! ¡Están muy lejos! ¡Están muy lejos! ¡Están muy lejos! ¡Están muy lejos! Bueno, he visto algunos... Algunos españoles, Mere, que con la... Fiber óptica que tiene, creo, de 100 megas y 100 megas... ...les manda luego unos 180, 150 ping para acá. A los servidores... a los servidores 3 gringos y... ¡Yo no tengo ningún problema! ¡No, güey! Hay que pisar acá, hay que pisar acá... ¡No, no, no, no! Bueno, obviamente no va a jugar bien Pero por lo menos va a jugar Sin lag Y por lo pronto los chicos de 4K lo están haciendo Bastante, bastante, tríjemele ¡Pau! Cruzadísimo este chico ¡Corre, corre! ¡Como van a ver! ¡Diga, este arco Mal y de malas con ese arco, tía Tía, tío, tío, joder ¡Ay, ayarte, no les digas! ¡Ay, gordo, eres mi tía gordito! Este, saludos desde Minatitlán, Veracruz Sánchez ¡Ay, gordo! Arriba Veracruz Solo Veracruz es bello ¡Bello, papi! Huevo chinga, pinches jarochos, somos cabrones Bueno, entonces te decía, no, digo, no tengo nada En contra de que juegue ningún español La cuestión aquí es que, pues, difícilmente vamos a ver Un encuentro parejo entre España y México Porque, por el ping, pero bueno Si a ellos no les importa, a mí tampoco, ¿no? No más que, pues, sin quejarse ¡Oh, su puta madre! ¡Esa es Lancer! ¡Ahí! ¡Me derriban! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien lo curió este chico ahí! ¡Oh, no! ¡No, no te regalas! ¡No, no te regalas! ¡Uno cubriendo al otro ahí! ¡Los cuatro juntos! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Y las grabas de fragmentación, bien, gracias Las tiraron bien culero Y nada, mele, los chicos de 4K Al parecer se van a llevar otra ronda Si todo sale bien Porque, uy, ese chico está tocaísimo ¡Oh, creo que se lo van a ver! No, 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 tiene ventaja Tiene ventaja los chicos Son tres contra uno Lo bajan al último mele Y... ¡Qué vale! Segunda ronda para los chicos de 4K No, bueno, 4K sí está jugando en 4K, Dica, eh Hasta ahorita va bien, eh Va bien y pues, bueno, vamos a escuchar Sí, sin lugar a dudas está jugando bastante bien Y pues, como ya tienen tres puntos de la otra partida Pues, bueno, solamente les queda ganarle a estos chicos Como para colarse al primer lugar Así que, bueno, vamos a ver y escuchar en esta ocasión En esta ronda melea a los chicos de KRN Vamos a escucharlos ¡Vamos! ¡Dos chocos! 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 ¡Tres, tío! ¡Muete, muete, muete, muete! ¡Ameté una fraja allá! No sé a dónde está allá ¡Oh! ¡Allá arriba se le dio! ¡Voy contigo, Gusnecho! ¿Qué? ¡Voy con el Twitch! ¡Voy con el Twitch! ¡Voy con esos güey! ¡Marca, marca, marca! ¡La están viendo, la están viendo! ¡Eh! ¡Marca por respawn! ¡Marca por respawn! ¡Agárrense, Volto! ¡Agárrense, Volto! ¡Que uno que se agarre, Volto! ¡Puedo volar una cabeza muy buena, güey! Ahí está ahí Arco Ahí está allá Ya agarraron Arco ¿Quién tiene fraja, tío? Sí, 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 ya lo tomaron, güey ¡Eh! ¡Aquí hay uno, aquí hay un puente! ¡Me quieren, me quieren! ¡Me están haciendo foco! ¡Me quieren hasta el foco! ¡Eh! ¡Toma uno, güey! ¡Eh! ¡Tumbe uno ahí en Arco! ¡En Arco, en Arco! ¡Adentro del Arco, güey! ¡A la derecha! ¡Adentro del Arco, a la derecha! ¡Ya va el otro güey! ¡No, no, no! ¡Escúchame, escúchame! ¡Uy, micho, micho! ¡Tú! ¡Licher, Licher, Licher! Hay dos en Arco, hay dos en Arco ¡Arco, Arco! ¡Arco atrás de mí! ¡Arco atrás de mí! ¡Cúbrete! ¡No puches! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Cúbrelo, güey! ¡Cúbrela! ¡Es muy por fracido! ¡Voy por fracido! ¡Voy por fracido! ¡Voy por fracido! ¡Voy por fracido! ¡Arco aquí lo tengo! ¡Arco aquí lo tengo! ¡Arco aquí lo tengo abajo! ¡Está en la caja, güey! Sí, obviamente creo que es lo principal para un Team BLE que sea... que los que hablamos sean lo más preciso posible y que obviamente en todos los momentos estén dando indicaciones de dónde se encuentran los rivales Creo que le queda una Pero están tres jugadores contra tres jugadores y además de eso, bueno, los chicos de 4K ya les llevan la ventaja de dos rondas así que, pues, si van a hacer algo, hay que entrar siempre porque si no, se los va a poner a la noche y pueden quedar... Bueno, no quedan ya eliminados, ¿no? Si no, si mis matemáticas no son tan malas pues ya no quedan eliminados ¿Escuchamos a los de Arco? ¡Los vamos a escucharlos! ¡No, no, no! ¡Está teniendo ahí dos, ahí dos, ahí dos! ¡Vamos a escucharlos! Yo voy a que apucheas porque tengo... El otro güey se fue a escuchar de Arco El de Arco, eso fue a tinta, güey Ok, güey, ya va ¡Enemigo localizado! ¡Todo en Arco, güey! Y otro final de puente a la izquierda, ya saben Ya están dos en... ¡Los tres están en Arco, güey! ¡Enemigo localizado! ¡Tenemos Arco! ¡Ya no tienen frags, güey! ¡Bueno! ¡No, ya no! ¡Ya salieron, eh! ¡Ya salieron! ¡Voy, voy yo por los frags! ¿Arco dónde está, tío? ¡Mírame a Arco, tío! ¡Mírame a Arco! ¡Arco está en la rampa de la izquierda, güey! ¡Agua! ¡Se la puedes pegar, creo! ¡No estoy en Moltock! ¡Yo estoy acá abajo, miren! ¡No estoy en Moltock cuando estoy acá abajo! ¡Otra final de puente a la izquierda, güey! ¡Arco, se río! ¡Arco, se río! ¡Eh! ¡Tienes uno ahí tú, yoche! ¡Tienes uno ahí tú, yoche! ¡A la izquierda! ¡Van a bajar dos, creo! ¡Van a bajar dos! ¡Aguas, van a bajar! ¡Bajo otro, güey! ¡Se van a comer a yoche, aguas! ¡Ale, ale! ¡Cubran, güey! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Arco, arco, arco! ¡Corran, güey! ¡Les van a cruzar! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wismichu tumbado! ¡Wismichu mató! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Voy a subir, voy a subir! ¡Aguanta, aguanta! ¡Mate! ¡Mate, mate! ¡Está abajo del tractor, güey! ¡Va para respawn! ¡Les va a querer sacar el punto muerto, güey! ¡Queda un minuto ya! ¡Están en respawn, güey! ¡Está de tu lado, Wismichu! ¡De tu lado, Wismichu! ¡Del lado de Wismichu! ¡Con 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 Wismichu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué cagado! ¡Oh! ¡4K! ¡Clutch! ¡No! ¡Esa cachetada! ¡Fue hermosa! ¡Y le impide a este chico llevar su clutch medio! ¡Pero qué buen cachazo! ¡Y que así era, eh! ¡Era una ronda! ¡No, sí! ¡No! ¡Así era! ¡Fue bien colocada la cachetada! ¡Bien pegado! ¡Y pues nada! ¡Ahora está! ¡Eh! ¡A una ronda! ¡Solamente abajo! ¡Los chicos de KRN! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Eh! ¡Así le dijeron Wismichu! ¡Y todos ahí no mames! ¡Dice! ¡Los KR son buenos! ¡Pues ojalá que sí! ¡Dica! ¡Porque! ¡Están aquí dando GG! ¡Con estos chicos de 4K! ¡Y 4K! ¡Le empieza! ¡Apienza a bajar la resolución! ¡Y ya va en 1080! ¡Dica! ¡Sí! ¡Sin hogar de duda! ¡Están jugando un poco más defensivos! ¡Ya los chicos de 4K! ¡Ya después de esa primera ronda que pierde! ¡Digo! ¡No sé por qué! ¡En unos momentos tuvieron! Siento yo que tuvieron control de la ronda ¡Pero al final termina a favor de los chicos de KRN! ¡Mucho cuidado! ¡Porque ya tienen mortero los chicos de KRN! ¡Y aunque sabemos lo estúpido que es el mortero! ¡Así de igual manera hace unas bajas estúpidamente! ¡No! ¡Así que pues vamos a ver! ¡Si se cuidan los chicos de 4K! ¡Ahí va el primer mortero! ¡Y uy! ¡Muy bien lanzado ahí donde estaban los chicos! ¡Pero creo yo que debió haberlo tirado mejor ahí por la parte de donde sale el sniper! ¡Para que este chico leitoon se esté presionado y sus compañeros puedan salir! ¡O tirar un poco más a la derecha! ¡Ah! ¡De modo que cubriendo la salida! ¡Y subirlo a presionar! ¿No? ¡No sé! ¡Es que ahí! ¡Bueno! ¡Ahí sigue sin gustar! ¡Me digo! ¡Tendría que ser el mortero acompañado de un avance de sus compañeros! ¡Para intentar presionar al chico! ¡No! ¡A que o se caigan el mortero sí o sí! ¡O a que prácticamente regale la baja en una mala posición! ¡Pero! ¡Al parecermele! ¡Los chicos de KRN no lo piensan así! ¡Y hasta ahora! ¡No ha visto a este chico de acá abajo! ¡Dica! ¡A él está aún aquí en! ¡En este! ¡En! ¡Por caja! ¡No ya! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡No lo han visto! ¡Y le van a volar la cabeza! ¡Ahí se la van a volar Dica! ¡Se la van a volar! ¡Te lo dije! ¡Qué bien! ¡Por parte de 4K! ¡Esa ya estaba cantadísima Dica! ¡Porque no lo vio! ¡Sí! ¡Lo perdió de vista! ¡Y la cabeza cabeza ya estaba de masa ahí! ¡Muy bien los chicos de 4K! ¡Bastante! ¡Bastante bien! ¡Ahora tienen la ventaja! ¡Así que nada! ¡Vamos a ver cómo lo hacen! ¡Me leía teniendo la ventaja! ¡Y esto es totalmente distinto! ¡Los chicos de 4K tendrían que empezar a presionar! ¡E intentar terminar esta ronda a su favor! ¡Y que esto fuera 3 a 1! ¡Ya solamente colocándonos a una ronda de sacar esos 3 puntos! ¡Y pues prácticamente irse al primer lugar sin ningún inconveniente! ¡Pues sí! ¡Todavía les podría funcionar el empate Dica! ¡Les podría funcionar! ¡Pero pues bueno! ¡Ahorita sacar un punto muerto! ¡Porque lo estamos viendo muy pasivos! ¡Yo creo que 4K está teniendo algunos puntos de destacamiento por parte de un jugador! ¡Pero no estamos viendo como que mucho work team! ¡Sino que ya cuando perdieron un miembro! ¡Los chicos le dieron back! ¡Y se atrincheraron! ¡Pero no hubo nada así que fuera destacado! ¡Y hace curioso! ¡No! ¡Uf! ¡Pues sin nada! ¡Muy pasivo eh! ¡Muy pasivo el enfrentamiento eh! ¡La verdad! ¡Eh! ¡Parece ser que no hay intención ni de ninguno de ambos teams de intentar presionar! ¡A ver! ¡4K va a volar cabeza ahorita! ¡A ver! ¡Vamos a verlo! ¡Y boomer! ¡Típico boomer y mortero eh! ¡Para ellos! ¡A ver si hacen algo bueno con ese boomer! ¡Moder! ¡Mierda! 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 Sí ¿no? Y pues muy bien porque yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera sacado también el empate aquí porque... Pero todavía faltan 30 segundos. Así que se pueden ir eh. Se pueden ir al... Vámonos al... Al GG. Pero no se anima Andika. Casi eh. ¡Uff! Es que están en una muy mala posición ya los chicos de KRN. Y no entiendo como los chicos de 4K no logran terminar esta ronda Mele. ¡Siete segundos! Les queda un jugador. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Arrincón güey! ¡Arrincón! ¡Arrincóncito papá! ¡Ahí viene este chico! ¡No! ¡Sí, así era! ¡Primer punto muerto! ¡Primer punto muerto! ¡Sí, así era! Lo agrada bien jugado aquí por parte de los chicos de KRN. Y un empate les conviene bastante a los chicos de KRN eh. Porque van a ganar los tres puntos de la otra partida. Lograron ganar 4 a 0 en la anterior. Entonces pues obligarían a los chicos de 4K de ganarles 4 a 0 a sus siguientes oponentes. Para bueno bajarlos de primer lugar. Y si no es así pues bueno ellos pasearán en primer lugar. Así que otro punto muerto les conviene bastante a los chicos de KRN eh. Vamos a oírlos. ¡Ey! Estoy por puente, estoy por puente. ¡Vengo por puente! ¡Vengo por puente acá abajo! ¡Támalo Alex! ¡Támalo Alex! ¡Ey! ¡Wimicho! ¡No no! ¡Wimicho! ¡Má para atrás! ¡Y tiene arco tío! ¡Nosotros tenemos el arco y el puente! ¡Eh! ¡Me puedo subir a Mostero! ¡Díganme si me puedo subir! ¡Métete! ¡Métete rápido! ¡Ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Métete! ¡Oye! ¡Métete! ¡Lanzer! ¡Lanzer! ¡Oye! ¡Lanzer! ¡Hace como el puto chavo del 8! ¡Pi! ¡Pi! Ah! No lo había notado pero sí. ¡Si! 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 Terrible Tranquilo, tranquilo Terrible ¿Susieron ahí, eh? Sí, güey Hey, Wismichu, atento también con el Stanley, hey, Wismichu Pusho Wismichu, pusho Wismichu Dale, dale, corre, 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 otra vez, dale, dale Pistol, pistol, pistol 4K otra vez tiene la ventaja, vamos a ver si lo aprovecha Mele Porque, la verdad, da un entrenamiento bastante, bastante pasivo por parte de ambos equipos Y los chicos de KRN, pues ahora lo que les conviene en estos momentos es intentar sacar el punto muerto Intentaron sacar el punto muerto para que no salgan la maldita y ganaron punto, vamos a verlos y a escucharlos Aguas, 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 eh, Alex, ahí están los demás, ahí están los demás, no te vienes Eh, güey, hay uno atrás de respawn, tío, con Lancer Se la abrieron al... No, no, están comiendo a Spankly, güey Tiene dos de la Spankly, pues sí, güey, no sé para qué bucheas, Alex Qué, güey Estaba uno solo, güey, pero... Hey, Joche, si te digo vamos a ver quién tenemos aquí, güey, te pusiste a cruzar al otro, güey, en vez de estar contra el que tenemos, güey ¡Oh! ¡Tienes al otro! ¡Oh! 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 ¡Casi! 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 ¡Casi tan cerca y tan lejos el clutch, Mele! Ya sé Ya solamente le hacía falta uno, si hubiera tomado cobertura y se hubiera aguantado un ratito en lo que se curaba, tal vez hubiera podido hacer un clutch Pero lamentablemente ahí estaba muy bien ubicado ese chico, le pegó la Lancer de lleno y lo derribó, esto se pone 3 a 1, a favor 4K, Mele A favor 4K y 4K como que ya regresó la resolución 4K porque ya se estaba quedando en 1080, pinches chistes tan culeros, Tiger, ya cállate Ya se estaban, ya se estaban pixeleando los chicos, ¡ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Uy! Se llevaba primero a bajar los chicos de KR y ese está en problema este chico de 4K ¡Derribado! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Dica! ¡Muy bien! ¡Y ya regresó! ¡Estamos viendo un buen enfrentamiento, eh! Yo no lo veo, yo no lo veo pasivo, simplemente no es muy táctico que digamos, pero ya dos ahí ¡No! ¡Qué bien! ¡Se movieron estos dos! ¡Oh! ¡Oh! Si, contra uno no tienes posibilidad por la Lancer, pero contra dos, contra dos está un poquito difícil ¡Qué buena, Lancer, Dica! ¡No! ¡Déjenlo en punto muerto! ¡Uy! ¡No! ¿Cuál? ¿Dicen? ¿Cómo crees, Dica? ¡Dos! ¡No! ¡Mi celular! ¡Vamos a 3, Dica! ¡Ándale! ¡Por querer! ¡Punto muerto! ¡Ya ves! ¡Ya se suicidó mi celular! ¡Saltó el wey de la silla! ¡Bueno! ¡Se ponen en una muy buena segunda ronda que sacan los chicos de KRNML! ¡Y bueno! ¡Ya bajaron a 1080, eh! ¡Como que pelearon a 720 los 4K! ¡Vamos a oírlos! ¡Nada, nada, nada! ¡Uno que se baje! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo yo! ¡Vuelvo yo! ¡Voy por respawn! ¡Voy por respawn! ¡Hola, Frank! ¡Frax! 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 ¡Cruzate acá! ¡Cruzate acá! ¡Cruzate tú la rampa, wey! ¡Cruzate tú la rampa! ¡Ey, wey! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Cuchamos a ese! ¡Ey! ¡Hay uno mortero! ¡Lo va a cruzar! ¡Lo va a cruzar hasta el mortero! ¡Y si lo puxamos, si está solo! ¡Acá, lasher, lasher! ¡Cuánta, aguanta! ¡A la derecha o izquierda! ¡A la derecha o izquierda! ¡Creo que mortero está solo, eh! ¡Creo que... ¡Está solo! ¡Nosotros! 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 ¡Tira un flash! ¡Lasher! ¡Lasher! ¡Gracias! No había dónde, güey. ¡Sí, güey! ¡Eh! ¡Los morteros! ¡Los podemos comer, eh! ¡Al final de puente a la izquierda! ¡Y al final de puente a la derecha! ¡Muy buenas frenadas! Por parte. ¡Vamos allá abajo! ¡Ey! ¡Van a subir allí! De la rampa están dos. En la rampa hay dos, güey. ¡Eh! ¡La de Don Cangrejo! ¡La de Don Cangrejo! ¡La de Don Cangrejo! No, no, no. A ver, aguanta. No sé, güey, no. Porque está cubriendo uno abajo de la escalera, güey. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Cacemos, wey! Ese wey viene a pushear porque no pueden... Wismichu, a ti te van a querer pushear, eh! Yo creo que tú me vas haciendo más para la vuelta ¡Arre, arre! ¡Va, va! ¡Bien, bien! ¡Ey! ¡Están avanzando ahí por... del lado de Wismichu! ¡Ey, Joche! ¡Súbete tú, Joche! ¡Súbete! ¡Cúbrele la rampa al Spani, wey! ¡Porque al Spani lo van a espaldear! ¿Dónde están? ¡No deje el arco tirado, wey! ¡No, pero están cubriendo los dosis! ¡De puente! ¡De puente están avanzando! ¡Dos de puente! ¡Dos en puente! ¡Pushando dos en puente! ¡Lanzaron a Frag al Jeche! ¡Están pushando! ¡Están pushando! ¡Va Insta! ¡Response si no pueden! ¡Va Insta! ¡Response si no pueden! ¡Están pushando al Spani! ¡Ya ven! Me gustan esas granadas, pero cuando van acompañadas de otra, ¿no? Para poder presionar cuando va a salir el chico Y tiene que aventar, si lo tienen que buscar, lo tienen que buscar ahí ¡Vamos contra dos! ¡Ya derribó uno! ¡Ah! ¡Le pegó a ese wey bien! Lo va a derribar bien Ronda para los chicos de 4K Y esto termina 4 a 2 Si no me equivoco, 4 a 2 Por favor, 4K Le ponen sal los chicos de 4K Y regresan a su resolución completa Full HD Y pues bueno, vamos a ver las tablas, ¿no? Para ver cómo quedaron Y ya, porque con la ausencia de Envy Se complicó todo Los de Killer Revelation sacan dos rondas Que no les ayudan mucho Los chicos de 4K Eh... Pues... A ver, que... Espérame, 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 espérame ¿Cómo está la onda? Pues mira, fíjate lo que son las cosas A ver, mira, déjame ver si no me equivoqué En el primero quedaron Killer contra A0 4-0 Envy, Killer Revelation 2 Fíjate que por las dos rondas Que le metieron en contra Los chicos de 4K A Killer Revelation Este Killer Revelation está en primer lugar Con una diferencia de 6 puntos Pero con rondas a favor de 10 Y Killer 4K Está todavía en una diferencia De... En segundo lugar, pero todavía le toca jugar Contra los chicos de ICE Así es que yo creo que va a ser GG para los chicos de de Ice y pues bueno eso es lo que yo creo, vamos a ver y pues bueno gente de YouTube, like y favoritos comenten, gracias Dica, vámonos adiós, bye bye chao